Amigos, gracias por mantener la sintonía con A La Misma Hora. Bueno, señores, hoy inicia el año escolar. A partir de ahora, oficialmente, las clases están listas y eso implica una serie de cambios en nuestro modelo de vida. Y digo que inicia una serie de cambios en nuestro modelo de vida porque, por ejemplo, los tapones a partir de ahora se incrementan. Si usted salía a las 6 de la mañana a su trabajo, váyase media hora antes, por lo menos, porque el tráfico de personas se dispara. Y debo decir que se está dando una situación que espero en el corto plazo se solucione. Y es que muchos padres, lamentablemente, por asuntos económicos, no han podido obtener los útiles escolares de sus hijos. Estamos hablando de que a cuatro días para finalizar el mes, fecha en la que mucha gente cobra, penosamente, penosamente, no se ha podido aceptar de alguna forma ese ingreso que valide o que permita la compra de algunos bienes que esos niños puedan utilizar. Por lo que se perderá para muchos una semana. Yo nunca he comprendido por qué las clases deben iniciar 26, 28, 20. Cuando lo óptimo para que tanto el sector público como el privado inicien, debe ser los primeros días de un mes. Y en esta ocasión podíamos perfectamente iniciar el 12 de septiembre. Para que así los padres pudieran ese fin de semana aprovechar y completar quizás lo que utilizan sus niños y, por ende, facilitar la educación con todo lo que lleva. Ahora, nosotros vamos a un modelo educativo que, para que tengamos una idea, el liceo donde se inició el año escolar pasado, que es el liceo profesor Germán Martínez Tavares de Los Ríos, caramba, señores, ese liceo en septiembre lejos todavía no estaba operando porque le faltaban profesores en septiembre del año pasado. Entonces, imagínese usted lo que eso impacta en un espacio donde el propio presidente fue a visitar. Donde el propio presidente fue a visitar. Pero bueno, este año escolar se iniciará en la escuela básica profesora iluminada Mejía Pérez. Profesora iluminada Mejía Pérez. Me parece que eso está en Arroyo Hondo, esa escuela. Un espacio muy cercano quizás a la que, a donde se inició el año pasado la docencia. Señores, ¿por qué yo digo que es un modelo educativo al que asistimos o es un año escolar donde habrá poca o ninguna solución? De entrada, ¿por qué el ministro de Educación dice que es un mito que no hayan cupos en las escuelas dominicanas porque hay haitianos inscribiéndose en ellas? Sin embargo, siguen las quejas a días de iniciar el año escolar y la mayor confirmación de que no hay cupos es que el gobierno ha tenido que por segundo año consecutivo establecer un programa donde se le entrega 30 mil pesos a los padres, 30 mil pesos, para que estos puedan, de alguna forma, llevar sus hijos a la escuela con la recepción de ese dinero para inscribirlos en centros educativos de tipo privado. Yo me pregunto si son 3 mil dólares, perdón, si son 30 mil pesos suficientes para el ingreso de ese muchacho, para la compra de los uniformes y útiles escolares y para uno de los elementos más importantes en esa cadena que son los libros de texto. Yo creo que es una irresponsabilidad de parte del ministerio y de parte de las autoridades entender que la entrega de 500 dólares a los estudiantes es la validez de un servicio deficiente. Carajo, ¿qué se hace con 500 dólares? Explíqueme a mí. En un país donde la escolaridad en cualquier zona te saca del bolsillo en las zonas pobres, corrijo, te saca del bolsillo por lo menos 5 mil, 6 mil pesos mensuales solo del pago de colegio. Pero si usted se va al Distrito Nacional usted se encuentra eso triplicado en el mejor de los casos. triplicado en el mejor de los casos. Con la obligación de pagarlo de forma anual. O sea, a un solo pago. De manera que lo que hay sobre la mesa es un tema que a mi juicio es de preocupación latente y evidencia las debilidades y carencias y falta de gestión y gerencia del modelo educativo actual. Pero además asistimos a un año escolar señores donde el propio ministro admite que los estudiantes que egresan de nuestras escuelas se quedan sin trabajo esencialmente porque no reúnen las condiciones que el mercado requiere para ingresar al esquema laboral dominicano. Óyeme, la gente dirá bueno, pero es que le falta la universidad o le falta la secundaria. Es que un estudiante en cualquier parte del mundo después de salir de secundaria lo que indica el modelo es que tenga las condiciones para trabajar de inmediato. No es el trabajo de su vida pero es que tenga un trabajo que le sea incluso que le permita costear de alguna forma sus estudios universitarios. Entonces la gente tiene una errada concepción en eso que los padres se pagan que si lo que no, no. Es que la educación universitaria la educación técnica no es obligatoria ni es un derecho humano se adquiere a partir de la facilidad que pueda ofrecerse el propio ciudadano con su ingreso al mercado laboral. Y claro, el gobierno o los gobiernos sin duda hacen un esfuerzo para que esa población estudiantil que sale de las aulas pueda ingresar a un mercado con ciertas condiciones y lo hace a través del ITLA que si el Infotep que si el Instituto Técnico Superior Comunitario que si las universidades esos son los esquemas que están diseñados pero yo creo que estamos en un grave problema nuestra educación está estancada nosotros a 10 años y un poquito más de la aplicación del 4% para la educación no hacemos más que gastar dinero en aumento de salarios en gastos operativos en elementos decorativos de la educación dominicana y no nos vamos al fondo del problema no es que yo soy un experto en la materia pero tengo años viendo lo mismo y de algo debo aprender entonces de hecho soy parcialmente Shura de ese 4% porque prácticamente el bachillerato digamos ya comenzaba la aplicación cuando yo estaba en bachillerato aunque no me formé en centros públicos pero veo un grave problema para el inicio del año escolar no por el inicio del año escolar sino porque no hicimos ninguna transformación no hicimos ningún cambio en el año escolar que va a iniciar y eso será tiempo y dinero perdido botado a la basura seguirán siendo nuestros niños o seguirán teniendo nuestros niños la escuela como guardería agárramelo ahí mientras yo resuelvo mi vida y salen de ahí con la cabeza vacía o con muy poco dentro de ella y esta es una labor que amerita de los padres de la escuela de los maestros del Estado de todo el mundo porque tenemos un grupo de analfabetos en las calles que no tienen la capacidad de generar por sí mismos un texto que hoy la inteligencia artificial te lo regala y que no comprenden lo que leen y que no saben las operaciones matemáticas básicas para el desarrollo de su vida y tú nos dices ¿cuántos son dos entre dos? dos entre dos bueno dos entre dos a esto entonces yo creo que eso es un tema yo creo que eso es un tema que debemos observar sin meternos y fíjense que no me metí no me metí para nada en el tema del aumento de los colegios no me metí para nada en el tema del aumento de los útiles en lo que se está pasando que si aquel se robó esto que si los útiles nada de eso me metí porque es un tema demasiado amplio me fui al fondo de lo que entiendo debe mejorar en la educación dominicana un muchacho podía ir en cuero a las clases ahora si lo que le dan es de verdad si lo que estudia si el maestro está capacitado puede salir de ahí con el conocimiento que le ponga la ropa es la fáce que le dije es un tema es un tema que le dije que leur hice si lo dije